Sí, hola, bienvenidos a una nueva emisión. Hoy les contamos la previa de una de las carreras con más solera en carreteras europeas, que debió haberse celebrado el 22 de abril, pero que debido a las circunstancias especiales que estamos atravesando se ha pospuesto para mañana 30 de septiembre. Hablamos de la flecha balona, que se disputará en categorías masculina y femelina, esta edición número 84 tendrá una longitud de 202 kilómetros, como estaba previsto, con la salida en R y la llegada en el muro de Uy, que es una de las subidas más interesantes que tiene este circuito. Se harán 117 kilómetros antes de entrar en un circuito de 32 kilómetros que tendrán que recorrer tres veces los ciclistas que participan en esta carrera. Llama la atención que el cuarto país con mayor número de participantes es Colombia, incluso por delante de Holanda, Australia, Italia y otros países que son potencia mundial. Pues bien, con 12 corredores Colombia estará presente en esta flecha balona masculina. Pero es que la edición femenina también tendrá participación el país con Paula Patiño del Movistar, que estará tomando la salida en esta edición, que ha sido dominada por Anne van Bregen desde hace cinco años y que podrá disputar si las cosas van bien y ha mejorado de su lesión de muñeca la ex campeona del mundo Anne Miek van Vleuten. Así que entre holandesas va a quedar la cosa, pero será una buena piedra de toque para la corredora colombiana el coger experiencia en este tipo de carreras clásicas, en este caso en Bélgica, muy cerca de Lieja. Así que esta flecha balona es una preparación para lo que sucederá el fin de semana con la Lieja Bastogna Lieja, que es uno de los monumentos de la temporada que se ha aglutinado, pues por obvias razones, en estas semanas, días previos al comienzo del Giro de Italia, que lo hará el próximo día 3 de octubre, también con una amplia participación colombiano y ecuatoriana. Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda en esta carrera. Simplemente contarles que las últimas siete ediciones han sido ganadas solo por dos ciclistas, por Alejandro Valverde y Julián Alaphilippe, que es a la sazón el actual campeón, pero que no revalidará el título porque ha decidido no participar después de su triunfo en el campeonato del mundo. Ha pospuesto su participación hasta la Lieja Bastogna Lieja y no va a defender el título conseguido el año pasado en el alto, en el muro de Uy, precisamente frente a Jacob Fulsgan, el corredor del Astana. Así que muy abierta se prevé también esta carrera de la subida de la flecha balona a ese muro de Uy, que como les decíamos, tendrán que cumplir en tres subidas dentro de ese circuito de 32 kilómetros. Históricamente solo han subido al podio dos colombianos, Sergio Luis Henao y Carlos Betancourt, que lo hicieron en el año 2013, siendo segundo y tercero respectivamente de esa carrera. Y curiosamente en el año 2002 lo hizo por primera vez un hispanoamericano, se trataba del venezolano Unai Echavarría, que fue segundo en la clasificación de la flecha balona de ese año. De resto, pues no ha habido una participación muy exitosa de los ciclistas hispanoamericanos en una categoría que no suele ser habitual, pero en la que poco a poco se ha ido ganando terreno y prueba de ello es precisamente estos 12 participantes que estarán tomando la línea de salida mañana en Air para disputar esta edición número 84 de la flecha balona. Mientras todo esto sucede, yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrota. Gracias. Gracias.